no me roba que quiere decir en turco hola cómo estás pues yo bien aquí dentro lo que cabe pues pasándola y por qué digo bien dentro lo que cabe porque bueno pues has de saber que hoy si hoy 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 es día 18 de marzo del 2020 y en este país en méxico estamos en cuarentena ha llegado el terrible y famoso coronavirus esa enfermedad también conocida como la neumonía de wuhan ha llegado a este lugar y se ha convertido en algo pues que atrás tocado nuestra vida y al menos a mí en mi vida personal nunca pensé cuando yo escuché la primera vez a principios de enero que llegara atrás tocar mi existencia recuerdo todavía como si fuera ayer estaba yo ahí viendo la tele y escuché que en wuhan china donde inició todo a este desbarajuste que había empezado un nuevo virus y yo bueno pues que mala onda que gacho que triste que feo lo que les está pasando pero bueno es el otro lado del charco y empecé a sentir los estragos de este rollo hace aproximadamente que fue una semana que tuve la oportunidad de ir al centro y de repente pensé yo lo que es el metro el suburbano de la ciudad y más de tres personas se me quedaron viendo así como diciendo a qué horas te bajas o en dónde te bajas esa misma semana el domingo tuve que ir a trabajar y ver la ciudad prácticamente desierta y así como que si me entrase hace unas zozobras y una cosa así en el coche así como que dice ay caray creo que esto si va de veras y lo peor fue ayer que fui a trabajar y me dicen oye este tú tienes este es una enfermedad que si muy pretensión sí pues sí pues ya es que fue way for a long hay un homo se hace regreso a tu casa porque porque desgraciadamente el padecer hipertensión no podía seguir laborando ya que soy susceptible a padecer el famoso coronavirus así que me descansaron entonces es ahí cuando empiezas a notar que esta pandemia esta situación está atrás tocando tu vida saber en los lugares que generalmente veías concurridos así de llenos atascados está regado de gente los empieza a ver casi casi prácticamente vacíos empieza a ver la gente con mascarillas con cubrebocas empiezas a ver compras de pánico empiezas a ver que ya no hay gel activo arterial que ya no hay cubrebocas que ya no hay alcohol que ya no hay varias cosas como papel de baño y demás enseres dices que hubo que está pasando y empiezas a ver en las noticias que no te hablan de otra cosa más que coronavirus con el virus virus corona con el sexto creo que algo y pues ya estando en aislamiento porque ya realmente ya estamos en aislamiento social o sea si ya estamos saliendo prácticamente lo más indispensable a la calle a partir de ayer pues dije voy a investigar qué carabas qué carajos qué es el coronavirus qué chinadera ni modo si no me cotizan el vídeo sorry qué chinadera es esto del coronavirus y resulta de que pues investigar y según fuente que tomé para investigar fue fue de un hospital de monterrey que se llama christus mugersa este hospital dice que el coronavirus pues es precisamente un virus que se inició en la ciudad china de wuhan si cree porque no se está hacia el 100% seguro que fue en un mercadito de ahí en un mercadito de ahí de wuhan donde se consumían cierto tipo de animalitos como los murciélagos como algún tipo de serpientes y bueno demás animales exóticos que estas personas consumían que no se tiene la plena seguridad que de ahí hayas pero bueno qué pasó esta enfermedad empezó a fines de diciembre del 2019 principios de enero y en cuestión de días si brincó China, Japón, Corea, Irán, Europa y de ahí a Tutti el Mundo y es así como llegó a este lado del charco o se hace a las Américas y es ahora pues de que estamos en cuarentena otra cosa que investigué por ahí y que te quiero contar es verdad, es cierto que si te da coronavirus que tan cierto es que si te da coronavirus no tiene remedio todo eso es lo que estuve investigando que no hay vacuna contra el coronavirus bueno, ahí te van las respuestas según el hospital Christus Mugersa y según la OMS y según lo que yo pude investigar por aquí y por allá y que se siente tener coronavirus también, también nos investigué bueno, vámonos por cortes la primera parte ¿tiene o no tiene cura el coronavirus? debes escuchar bueno, desgraciadamente el coronavirus como tal no tiene cura ni tampoco hay vacuna así, te lo digo tajante y sonante no hay cura, no hay vacuna eso me llega, te da segunda pregunta si cada coronavirus te muerece aguas con lo que vas a responder aguas con lo que vas a decir porque la verdad, la verdad, la verdad es la siguiente y te puedes investigarla en internet o con un médico o con quien tú quieras la verdad es que de 100 personas 100 personas que les da el coronavirus 80, sí 80 de esas personas no van a necesitar ningún tipo de asistencia médica va a ser un resfriado fuerte que a lo mejor les va a calar un resfriado con una tos seca un resfriado algo molesto más sin embargo va a salir sin mayor problemas a lo mejor vas a tener que tomarte no sé, alguna paracetamol alguna cosa ahí para que te fluya rápido pero así de esos 20 que siguen esos 20 si van a ocupar atención médica solamente 7 van a ser hospitalizados y de esos 7 probablemente de 2 a 3 fallezcan o sea que quiere decir en simples y resumidas palabras que de 100 personas que les da el coronavirus solo 2 o 3 fallecen o sea la tasa de mortalidad es realmente muy baja tercera pregunta es cierto que se contagia temo decirte que por desgracia así es el coronavirus se contagia que es una chulada es una monada como se contagia cuando hacemos eso habitamos miles millones de pequeñas si lo así salivita y esa salivita lleva virus coronavirus bueno si tuviera en ese momento coronavirus iría infectada de ese bicho horroroso que se impregnaría en tu cara en tu ropa en tu ser y que es lo que pasaría pues que te infectan y si no hay no estás tú bueno pues a lo mejor está algún mueble a lo mejor está algún objeto que el rato vas y tocas y trácalas ya te infectaste por eso por eso se hace la recomendación de que estemos aislados de que no andemos en la calle que no andemos ahí abrazándonos y besándonos y nada de eso ¿por qué? porque si este bendito bicho es altamente contagioso por tos el destornudadero la saliva todo eso es muy fácil de que te contagies por eso quédate en casa quédate en casa no andes ahí ya llegará el día del día ya llegará el día que andes en la fiesta llegará el día que andes en el baile que vayas al mar que vayas al cine pero ahorita quédate en casa por amor de dios no andes ahí del tingo al tango del tango al tingo hombre por favor no me dé ese hombre ahora la siguiente pregunta ¿qué pasa? ¿qué se siente cuando te da el coronavirus? bueno a mí no me ha dado hasta ahorita y espero no me dé pero según estuve leyendo según estuve escuchando también testimonios de personas les puede dar fiebre temperatura de más de 38 sienten quebrantamiento de huesos o sea sientes que te duelen los músculos te duelen los huesos sientes dolor de garganta la torre seca una tos seca diarrea en casos muy graves no puedes respirar e insuficiencia renal esto ya estoy hablando de casos ya muy 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 heavy así que si por ahí has viajado no sé a las Europas a China o has tenido contacto con gente que ha andado por aquellos rumbos de Dios o tienes algún síntoma de estos pues no te hagas mucho de rogar y pues de modo ve a visitar a tu médico de confianza a quien le puede pegar esta enfermedad a cualquier persona pero entre más adultos sea más más peligro si las personas adultas mayores son las que más susceptibles están a padecer el coronavirus también las personas que tienen problemas cardíacos las que padecemos hipertensión los diabéticos las personas que padecen problemas inmunológicos tienen o tuvieron problemas pulmonares las personas que son muy fumadores fumadoras todas estas personas son personas de alto riesgo para padecer el famoso y temible coronavirus a todos nos puede dar pero estos son las personas que tienen más riesgos extrañamente entre más niños son entre más chicos son menos probable es que te dé el coronavirus y bueno es muy 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 baja la tasa de mortalidad pero muy 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 alta la tasa de contaminación entonces pues simple y sencillamente no me queda más que decirte a ti si a ti a ti a ti a ti que me estás escuchando quédate en casa por amor de dios ya no contaminemos más en México ya son 95 casos ahorita aproximadamente a estas horas pues así que 6 se queden que ya no aumenten así empezó en Italia poquitos poquitos y ahorita ya creo que van más de 4 mil muertos entonces no esperemos vamos a llegar a esa situación y bueno soy Tupana MC Bokobi alias Patita de Perro nos estamos viendo chao los quiero guapuitas y a cuidarse quédate en casa por amor de dios no esperemos